Es momento de invertir en el futuro vibrante de Yucatán. En el corazón de esta tierra de oportunidades se encuentra Ameca Urban Condos, un oasis de exclusividad y confort diseñado para aquellos que buscan más que un hogar, una experiencia de vida inigualable. Imagina despertar cada mañana en uno de los 50 departamentos exclusivos, distribuidos en 7 niveles, donde el diseño inteligente y el aprovechamiento máximo de espacio se combinan para ofrecerte un estilo de vida urbana moderna como nunca antes habías experimentado. Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar tu comodidad y bienestar. Ubicado estratégicamente en Monte Albán, al norte de la encantadora ciudad de Mérida, este proyecto es más que un simple desarrollo residencial, es una inversión en un estilo de vida de alta plusvalía. Al estar dentro de la ciudad, tienes acceso a todos los servicios necesarios para disfrutar del buen vivir, convirtiendo a esta zona en una de las más codiciadas y exclusivas de Yucatán. ¿Qué hace que esta oportunidad de inversión sea aún más atractiva? Ofrecemos departamentos desde 51.05 metros cuadrados de construcción con precios desde 2 millones 375 mil pesos y una entrega programada para diciembre de 2026. Este desarrollo ofrece la combinación perfecta entre espacio, tiempo y ubicación. Si estás interesado puedes apartar con tan solo 10 mil pesos, con la opción de solicitar la devolución en un plazo máximo de 7 días. Invertir en tu futuro nunca ha sido tan accesible. Pero eso no es todo. Con opciones de financiamiento flexibles, incluyendo un enganche del 15% y un 20% diferido en 30 meses. Aceptamos formas de pago a través de bancos y recursos propios, asegurando que tu inversión sea fácil y conveniente. ¿Y qué hay del equipamiento y las amenidades que enriquecen tu experiencia de vida? Desde piscina, elevador hasta paneles solares para áreas comunes, cada detalle ha sido pensado para ofrecerte lo mejor en confort y sostenibilidad. Además, nuestras amenidades de clase mundial, como un elegante lobby, un relajante cat spa y un vibrante sport bar, te invitan a disfrutar de un estilo de vida activo y social. Este proyecto es mucho más que un lugar para vivir, es una inversión en tu futuro y en el vibrante crecimiento de Yucatán. No esperes más para ser parte de esta emocionante oportunidad. El momento de invertir en el futuro de Yucatán es ahora.